Queridos amigos de Xilup, soy Miguel Ríos. Y fue cuando llegamos aquí, que me produjeron el disco, que dije, oye, ¿por qué no hacemos algunas canciones nuevas? Y esto, al principio, ellos fueron un poco reticentes, ¿no? Les apetecía más meterse en un disco, sobre todo, porque, bueno, gente como Quique González y algunos compañeros siempre decían, coño, metete, hacemos un disco nuevo. Me daba un poco de pereza, la verdad, meterme en el estudio un disco entero, sabiendo también cómo está este oficio nuestro ahora, ¿no? Que si funciona una canción o dos es suficiente, pues pensé que era la oportunidad de rescatar estos temas y maridarlos con otros temas nuevos. Siempre he mantenido la regla de que con el tipo que fuera a producir él tenía que escoger los músicos, porque eso es su labor, ¿no? Él conoce más a la gente con la que puede tocar este material, por un lado, y además conoce más cuál es la relación entre ellos. Yo creo que ahora mismo lo más esencial en un disco es el ambiente que creas en el estudio, y eso lo crea el artista, pero también el productor. El productor es, digamos, el nexo entre los músicos y el artista, ¿no? Con Lapido yo tengo mucha relación ahora porque yo vivo en Granada, ¿no? El tema, cuando lo oí, parecía que estaba hecho para mí, que era... Luego pasa que nosotros, el acercamiento que hemos hecho al tema es un poco más bluesy, que él lo hace en su versión original, y sobre todo mucho más setentero, ¿no? Con el rollo del Hammond ahí. José Ignacio es menos cantante que músico, por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que a José Ignacio, en ese sentido le ha faltado producción en su disco, ¿no?, realmente, ¿no? Y creo que... Pero, digamos, la semilla del buen disco, del gran compositor y del buen cantante están ahí, ¿no? Y eso siempre hay que echarle la culpa a la industria, ¿no? Nunca a los amigos. Jorge aparece porque él me llama, él me manda, ni siquiera me llama, me manda a través de un amigo, me manda el tema este en el embrión, en una maquetilla. Lo habíamos pensado para grabar en un disco de él, no para mi disco. De hecho, él me regaló la canción cuando la estábamos grabando, la grabé y inmediatamente surgió esto, después de haber grabado su tema. Y le dije, oye, estoy haciendo este disco y tal, y me dijo él, oye, ¿por qué no metes mi canción en el disco? Y dije, hombre, porque la vamos a guardar para tu disco, que me parece que es lo lógico y tal. No, 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 a mí me viene muy bien hacerlo. Tenía la idea de hacer una gira, la que quiero hacer, que se llama Memorias de la carretera, y ya tenía un poco la idea de lo que quería contar. O sea, la gente de aquí se lo mandó a Carlos y me mandó un demo, ha hecho a guitarra acústica. Dije, joder, si es que parece que es como si hubiera cogido todos los riffs de canciones antiguas mías y hubiera hecho algo exacto. Si tiene que ver con mi pasado, sobre todo la época del rock and ríos, y ahí está el rock and roll boomerang, todo ese tipo de riffs que hacíamos en aquella época, era porque la letra la había retrotraído a esa época. Industria aparte, creo que hay mejor rock que casi nunca. El problema no está en la salud del rock, no tiene que ver nada con ningún tipo de enfermedad creativa, sino realmente con una especie de necrosis general de la industria. Los medios de comunicación le dan muchísima menos bola al hecho de este tipo de música, a la música en general, y sobre todo a la música que tenga algo de compromiso o algo de necesidad de ser escuchada con otro tipo de atención, es cada vez más raro oírlo. Lo que sí está claro es que la gente sigue manteniendo una actitud, el público sigue manteniendo una actitud de fidelidad realmente encomiable. Pero el problema es esto, es cómo la gente joven, las bandas, que hay, ya te digo, bastantes miles, pueden ir despuntando, es difícil de saber. Bueno, pues ya esto todo lo tenía que contar. Me han sacado, me han estrujado, me han retorcido las neuronas, las pocas que me quedan, y bueno, pero yo quiero decir que me han tratado bien, no me han retorcido los brazos para contar algo que no debería contar. Todo lo que he declarado, lo he declarado por propia voluntad y con mucho cariño y amor para la gente que esté viéndonos en este momento. Así que, bueno, chao, hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!